Hola mis ovejitas descarriadas, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de los mormones, vamos a ver que dice el internet acerca de ellos. Quiero recalcarles que yo no conozco absolutamente nada de la iglesia mormona, así que esto va a ser una primera impresión. Este se llama, oh my god, dice aquí el documental que los mormones no quieren que veas. Existe una miniserie a modo de documental que tiene cuatro capítulos y que la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como la iglesia mormona, no quiere que veas. Su nombre es Keep Sweet, Pray and Obey, traducido como sé dócil, ora y obedece. Este documental del año 2022 da a conocer la historia de Warren Jeffs y cómo llegó a ser considerado un profeta, además de presentarlo como el caso de abuso infantil más grande en la historia de los Estados Unidos. Warren se convirtió en un hombre millonario y con tanto poder que ni el gobierno se metió en los asuntos de él. El sitio donde comenzó todo fue el rancho Yearning for Zion, localizado al oeste de Texas. Allí vivían más de 400 niños y más de 77 mujeres de diversas edades, quienes eran víctimas de abuso sexual, físico y psicológico por parte de Warren Jeffs y sus aliados. Los hombres a su alrededor compartían la idea de que entre más esposas tuvieran, más alto sería su rango en el cielo. Este documental está cargado con imágenes de archivo, entrevistas y videos. Y en estos se muestran los horrores que vivían las mujeres, niñas y niños que residían en esta granja. ¿Te atreves a ver la cara oculta de esta secta del mormonismo? ¡Empezamos bravos! Oigan, yo solamente estoy reaccionando a los videos que me salen así al azar y estoy como de que... Dudo que esto sea realmente la iglesia mormona, pero bueno, aquí nos dice que no veamos esta película, pues vamos a verla un día de estos. La voy a buscar, dicen que está en Netflix. No sé, muy extraño. Vamos al siguiente video. Es que tienen la fama de que son guapillos, ¿no? Ok, muy bonito video. Este está lindo. Refleja la apariencia de los chicos mormones. Vamos a ver, ¿esta chica qué opina? Yo soy miembro de esta iglesia. Y no, no nos llamamos así. Nos llamamos así. ¡Ah, interesante! Y hoy te voy a hablar de cosas que son muy importantes para nosotros. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el real nombre de los mormones, ¿ok? No sabía eso. Número uno, la familia. Creemos que las familias pueden ser eternas y que pueden estar unidas más allá de la muerte. Tenemos iglesias, que son lugares donde nos reunimos todos los domingos. Pero también tenemos lugares muy sagrados que se llaman templos, en los cuales debemos de prepararnos para poder ser dignos de entrar a ellos. Pero cualquier persona que se esfuerce por llevar una vida recta y de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo puede entrar en ellos. En los templos literalmente se unen las familias, es decir, los esposos se unen, se casan o en otras palabras, para nosotros, se sellan por esta vida y por la eternidad. Del mismo modo, los padres a sus hijos y los padres con sus padres y con... Ok, suficiente. Esta chica nos está contando desde su punto de vista lo que es la iglesia... ¿Cómo decía? Bueno, pues la iglesia mormona. La verdad es que fíjense, pasa algo bien curioso. Y yo creo que ustedes coincidirán conmigo. Al menos en donde yo vivo hay varias iglesias mormonas, no muchas. Pero yo siempre que he pasado nunca he visto a nadie. ¿No les pasa? Yo jamás he visto una iglesia mormona con personas. Recuerdo que mi mamá trabajaba justo enseguida de una iglesia mormona, entonces yo iba muy seguido al trabajo de mi mamá. Y cuando yo pasaba, la verdad es que lugar impecable, todo muy bonito, todo muy cool, pero jamás vi a un ser humano. Los vi predicando, los vi que pasan. El otro día pasaron por aquí, por mi hogar. Y todo bonito y cool, pero nunca he visto gente en las iglesias. ¿Ustedes sí han entrado? Cuéntenme cómo son por dentro. Cuéntenme cómo son por dentro.